Cortando ese posible gol, cuando llegó solo. Ahora otra vez, siniestra con la pelota. Keita que se mete, Villa que la prolonga. Queda solo, toque suave a la izquierda del arquero. El Barça, que por fin puede derrumbar. Bucinic, Xavi, Busquets. Motorcito de terraza, mueve al Barça y toca por el costado. Y luego Maxwell, frena y aguanta a Maxwell. Toca atrás, Xavi, que se anime. Le pega el arco. ¡GOL! 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 ¡Xavi! ¡GOL del Barcelona para el 2 a 0! ¡Se animó Xavi! ¡Marcó el segundo! Me parece que pegan a algún jugador porque esa cosa extraña que le hace la pelota. Aira Isos me hace suponer eso. Ahora, tengo que verlo de vuelta, pero debe ser el segundo tiro de Xavi en todo el partido. El primero fue con la izquierda. A ver. ¿Ves? ¡Ligeros! ¡Ligeros golpe! El Iturraspe. El Iturraspe. El Iturraspe pega. Engaña. A ver, desde acá. Sí, sí, le pega, pero le pega bien. Le pega en las manos. Sí. Lo descoloca a Aira Isos. Y el Barça, que este número es un tiro tan difícil para Aira Isos. Lo hace complicado. El Iturraspe. El 2-0 para un Barcelona que ha tenido muchísimas oportunidades en este segundo tiempo, pero no había podido convertirlo. Primer gol en esta liga para Xavi, que marcó tres la liga pasada. No notaba desde que le convirtió en mayo al Villarreal. ¡Aurteneche! No seré el primero que lo diga, pero este equipo tiene muchísimo en qué fijarse para un futuro. Digo, la gente que vino a... ¡Keita! Pedro, que yo creía que lo había visto mejor. A Thiago que a Busquets. Mira, yo veía a Thiago que iba por el segundo palo, pero Busquets estaba mejor acomodado. El remate de este creo que lo que le faltaba.